exactamente ya que abran ojo que está encarazada en recibir la tarjeta no, por eso las tarjetas ahorita se les va a dar simbólicamente él obviamente ese programa ya está lo firmó que si él llega a ser gobernador va a echar a andar ese programa para rescatar todos los programas que se han perdido a través del gobierno federal pero y por qué está pena si están en campaña bueno, porque hasta apenas vienen aquí ya que faltan unos días para las votaciones al presidente lo suspendieron estos días hasta el domingo porque el que es presidente lo suspenden y ustedes no yo no voy a hablar mal de los presidentes o de otras personas, ¿verdad? lo que sí es cierto y lo dijo mi compañero José Luis hay muchos priistas que se fueron o que traicionaron al partido y se fueron con otros candidatos hasta donde yo sé y ustedes se han de dar cuenta en los periódicos y en las noticias de que hay muchos presidentes ahorita municipales que los tienen condicionados los tienen condicionados para que apoyen a tal candidato entonces por eso yo creo que no se ha hecho tanta decisión o tanto a propaganda en ese sentido pero nosotros pues a eso venimos, ¿no? quizás tarde, pero estamos viniendo a darles a conocer los programas bueno, es un programa parecido al que tenía la ministra es parecido este programa nos va a proporcionar apoyos en cuanto a salud el candidato sabe que pues bueno, al no tener el programa de próspera pues bueno, ya ustedes quieran hacer como que ahora ¿quién me va a atender el tema de la salud, no? entonces por medio de este programa de Mujer Segura ustedes van a poder recibir esta atención médica que les hace falta también van a poder recibir apoyos económicos para créditos, ¿vale? quien tenga la idea de crear algún negocio o quiera reforzar su negocio pues bueno, va a poder solicitar un crédito hasta de 30 mil pesos y pues bueno, ese crédito se va a ir a fondo perdido es decir, ustedes no lo van a tener que devolver, ¿sale? pero lo más importante es que ustedes van a recibir una tarjeta por medio de la cual van a recibir un apoyo minestral de 2.500 pesos ¿sale? 2.500 pesos que ahorita, pues bueno, ya quisiéramos que alguien nos diera aunque sea regalada para el pasaje, ¿verdad? entonces, sin embargo, pues bueno, este candidato les va a ofrecer esta cantidad pero lógicamente no puede hacer realidad este proyecto este proyecto de Mujer Segura si él no gana, ¿no? detrás de este proyecto que hizo la propuesta está la licenciada Graciela Juárez ella fue delegada del programa de Prospera y ella no sabe perfectamente cuáles son las necesidades de las mujeres nosotros, como bien dijo Gabriel, éramos parte del programa y cada vez que había entrega de apoyos nosotros nos dábamos cuenta perfectamente de qué manera ayudaba el recurso a ustedes aquí en su comunidad ¿se dan cuenta? no sé, ¿cuántas titulares había acá en el programa? ¿de aquí ya me arrumí? ¿de aquí ya tiene el programa? a ver, levanten, ¿quién tenía el programa? ¿te prosperan? ¿todas? prácticamente todas vamos a sustoer ¿ya le cierran el programa? ya no ¿verdad? entonces, ¿cumplió o no cumplió López Obrador? no está cumpliendo, ¿verdad? entonces, ahora sí que en base a eso en la problemática que está pasando el ingeniero Alberto Jiménez Merino se está preocupando por las familias por esos programas que López Obrador recortó por eso él está impulsando este programa de Mujer Segura no me deja grabar a ustedes van a dar una tarjeta para recibir un nuevo apoyo económico que el estrante de López Obrador como lo había dicho a los compañeros de José Luis entonces, pues ¿cómo vamos a recibir ese apoyo? pues haciéndolo ganar, ¿verdad? porque si no gana pues va a pasar lo mismo con López Obrador y le vamos a caer a Barbosa que también a la media hora pues no va a cumplir nada ¿sabes? ustedes están muy contentos pero ¿qué está pasando en el país? ¿están muy contentos de que les trae el apoyo? no les das uno, tres veces de acuerdo no para las tarjetas ahorita ahorita los vamos a afiliar ahorita tenemos una una muestra de lo que va a ser la tarjeta esta tarjetita es la llave se puede decir para que ustedes puedan tener acceso a este apoyo ¿sale? quien tenga la tarjetita una vez que gane el candidato se va a ver la manera de implementar la distribución de las tarjetas entonces esta reunión fue a tocante de las políticas no es a tocante de que era de Prospera de nosotros de Prospera no no es una convocatoria para el candidato dijeron que iba a haber nuevo acceso a tocarse del programa ¿así entendieron ustedes? yo soy muy sincera y así les avisaron todos ustedes vienen de parte de política exactamente de todas maneras tienen 50 mil en mi personalidad para ustedes muchas gracias de todas maneras bonito es que traigan los apoyos y miren aquí están los apoyos señoras y ahora sí voten por el migallo aquí pero promesas ya no queremos que hemos hecho claro pero pero yo les pregunto miren miren señoras han sido política y he sido líder de gente y como yo digo he sido líder de gente y ayudé mucho a los millistas la verdad y los millistas ya no no tuvimos nada y hasta ahorita de nuevo lo vuelvo a decir está de presidente cuando mire y me llevé gente cuando ganó lo vuelvo a recordar y no me rajo en los anchos lo voy a volver a recordar yo soy líder y ayudé a Fito cuando fue presidente pero desgraciadamente nos mandó a chingar nuestra madre cuando mire la gente no sabe y no toma pecho estas cosas porque es como el ciego no lo miró no lo escuchó pero yo como llevé gente y no trató así de esa manera al PRI porque yo trabajé años con el PRI ahora desgraciadamente la gente está dispuesta a votar por él es una invitación que les estamos haciendo ahora la otra es que pues sí como usted bien dice desafortunadamente hay personas que dentro del partido pues desafortunadamente lo han echado a perder pero afortunadamente esas personas ya están con otro partido y ahorita les hacemos la invitación y que nos den la oportunidad como bien dice el candidato de un nuevo comienzo ¿vale? entonces pues bueno es la invitación que les venimos a hacer y ojalá podamos sumarlas a ustedes a este proyecto de sanidad entonces ahorita les vamos a entregar estas tarjetitas lógicamente quien gusta recibirla es un apoyo de 2.500 pesos que una vez que gane el tarjeto se va a ser realidad entonces que quede claro señoras que quede claro estas las tarjetas que les vamos a dar ahorita es obviamente una afiliación al programa en dado caso de que gane nuestro candidato el candidato del PRI el ingeniero Alberto Jiménez Merino se les va a dar ese apoyo a través de esta tarjeta este es una es un preregistro por decirlo así se les va a dar una tarjeta simbólica el cual se les va a ser válida una vez que gane ¿sale? y ustedes van a saber si ustedes quieren recibir un apoyo bimestral de 2.500 pues ¿qué va a pasar? ¿van a votar por quién? por el PRI ¿no? por el que les va a ofrecer un programa si no quieren si no quieren recibir ese apoyo bimestral pues voten por otro por otro que no le está ofreciendo ¿no? exactamente ya que abran ojo por eso les voy a decir quien está interesada en recibir la tarjeta no, por eso las tarjetas ahorita se les va a dar simbólicamente él obviamente ese programa ya hasta lo firmó de que si él llega a ser gobernador va a echar a andar ese programa para rescatar todos los programas que se han perdido a través del gobierno federal ¿pero y por qué hasta apenas están en campaña? ¿cómo? bueno, porque hasta apenas vienen aquí ya que faltan unos días para las votaciones al presidente lo suspendieron estos días hasta el domingo ¿por qué el que es presidente lo suspenden y ustedes no? yo no voy a hablar mal de los presidentes o de otras personas ¿verdad? lo que sí es cierto y lo dijo mi compañero José Luis hay muchos priistas que se fueron o que traicionaron al partido y se fueron con otros candidatos hasta donde yo sé y ustedes han de dar cuenta en los periódicos y en las noticias de que hay muchos presidentes ahorita municipales que los tienen condicionados los tienen condicionados para que apoyen a tal candidato entonces por eso yo creo que no se ha hecho tanta decisión o tanta propaganda en ese sentido pero nosotros pues a eso venimos ¿no? quizás tarde pero estamos viniendo a darles a conocer los programas que hemos tenido académicos qué comenzar un